En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 21 de mayo de 2024. La liturgia está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10. El Salmo 54. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y el Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y los matará. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que a mí me acoge, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y Señor Jesús. En la vida, a todos nos gusta estar por encima de los demás. Nos gusta llevar la delantera. Y muchas veces queremos pisotear. No es que queremos, sino que pisoteamos. Arrastramos, humillamos, maltratamos a otros. Porque queremos ocupar el primer puesto, el primer lugar. Hermanos, nuestra vida no debe ser así. Nuestra vida debe ser, ante todo, un camino de plenitud. Un camino de encuentro con Dios. Que queremos, de servicio, de entrega. Y que ese servicio sea desinteresado. Que ese servicio sea un servicio a la iglesia, al pueblo creyente, al pueblo de Dios. Cuando nosotros tenemos un cargo, ese cargo es para servir. Para servir a todo aquel que llegue a mi lugar de trabajo. Para poder estar a su servicio, a su orden. No tenemos por qué maltratar y ultracar. Porque tranquilamente, un día de tanto nos pueden quitar el lugar. Y vamos a quedar viendo un chispero. Vamos a mirar mal. Que siempre, donde usted vaya, sea reconocido por el bien obrar. Que sepamos obrar acorde a la voluntad de Dios. Y que podamos decirle al Dios de la vida, al Dios de la salvación. Que buscamos el camino que nos conduce al encuentro con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy recordamos al grupo de sacerdotes y laicos que fueron martirizados durante la persecución religiosa en México. En la primera mitad del siglo XX, desde los tiempos de la revolución, habían surgido posturas políticas cada vez más hostiles a la iglesia. Estas llegaron a su apogeo en el año 1926, cuando bajo la presidencia de Plutarco, Elías Calles, la persecución se volvió aún más violenta. Pues obligaba a la iglesia a imitar el número de sacerdotes y a tener una licencia para ejercer su ministerio. En algunos estados mexicanos, incluso, llegaron a prohibir que se realizaran actos religiosos fuera de los templos. En consecuencia, varios fieles se sublevaron. De esta manera, inició la guerra cristera. Muchos murieron en defensa de su fe, en medio de la persecución. Entre ellos, el padre Cristóbal Magallanes. Este sacerdote nació en Totaliche, México, en el año 1869. Durante su ministerio se distinguió por su fervoroso postulado y su dedicación al servicio de Dios y de la iglesia. En medio de la persecución religiosa, en México se negó a renunciar a su fe y continuó ministrando a los fieles clandestinamente. Junto con él, otros 21 sacerdotes y tres laicos fueron martirizados por su fidelidad a Cristo y a la iglesia. Fueron arrestados y ejecutados por bandas armadas entre 1926 y 1929. Los mártires de la guerra cristera fueron canonizados por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre nuestros hermanos enfermos, especialmente los que pongan cada día sanación para ellos en este espacio espiritual. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día le están regalando un año más de vida, les bendiga, les protege los libres de todo el peligro. Y a los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.